Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. Marcela Holguín y Darwin Pereira fueron electos vicepresidentes de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea Nacional eligió a Marcela Holguín Naranjo, UNES, como primera vicepresidenta, a Darwin Pereira, PK, como segundo vicepresidente, y a Esteban Torres Cobo, PSC, como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, CAL, para completar el periodo hasta mayo de 2023. Cumplido el proceso de votación, el titular de la legislatura, Virgilio Saquicela, posesionó a los nuevos dignatarios del Parlamento. La candidatura de Marcela Holguín fue propuesta por Pavel Muñoz, quien destacó su trabajo como comunicadora social con más de 20 años de experiencia, en varios medios, con énfasis en el sector social, especializándose en periodismo político. Cursó estudios en la Universidad Central del Ecuador y acredita una maestría por la Universidad Internacional de la Rioja en marketing político, identificándose con grupos vulnerables. Ahora, en su faceta política, su trabajo está direccionado a promover la inclusión social y la defensa de los derechos. Su nominación para la primera vicepresidencia alcanzó 90 votos. La flamante vicepresidenta dijo que hay una sola forma de contribuir a un país para todos y esa es, simple y llanamente, no rendirse, seguir el ejemplo de los sin trabajo, que han sido tantas veces olvidados a pesar de ser la mayoría en el país. Nosotros jamás les daremos la espalda, lucharemos junto a ellos, como junto a las personas con discapacidad. En un país que tiene privilegios, lamentablemente, para unos pocos, no vamos a rendirnos. Subrayó. Mientras, la asambleísta Patricia Sánchez mocionó a Darwin Pereira para la segunda vicepresidencia, quien hasta esta víspera ocupó la primera vocalía del CAL. Pereira es de profesión abogado e ingeniero en sistemas. Se destacó en la dirigencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en el Consejo Directivo de la Universidad Técnica de Machala y presidió la Asociación de la Escuela de Derecho. Ejerció cargos en la Cancillería del Ecuador, Sonal El Oro, en la empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Machala y como asesor informático de varias empresas privadas. Su elección se produjo con 93 votos. Tras rendir el juramento de rigor, Darwin Pereira agradeció primero a Dios y a todos los bloques legislativos, a quienes votaron y a quienes no votaron por él. Pidió a la Divina Providencia le dé sabiduría para hacer bien lo que se tiene que hacer de hoy en adelante. Hoy privilegiamos la Asamblea. Hoy privilegiamos el bien del país por encima de nuestras diferencias. Los invito a cerrar este capítulo oscuro que vivió la legislatura, dijo. Una vez que se produjo la vacante de la primera vocalía del CAL, tras la renuncia de Darwin Pereira, la legisladora Nathalie Viteri presentó como moción previa conocer la renuncia y elegir a su reemplazo. La moción fue calificada y aprobada. Posteriormente, propuso el nombre de Esteban Torres Cobo para ocupar esta vocalía. Torres es abogado de profesión por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una maestría en litigio y arbitraje internacional por el Queen Mary University of London. En el anterior periodo fue miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y actualmente es parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Su candidatura obtuvo 117 votos. El legislador Torres, tras su posesión, subrayó que en política se gana o se pierde, pero las diferencias de ideas no pueden ser motivo de rencores. A veces se gana y a veces se pierde, pero también en un momento determinado llega la justicia política. Tras agradecer a todas las bancadas políticas, afirmó que «seguiremos teniendo las diferencias y las manejaremos con respeto y sin afectar a la persona, ni menos a sus familias. Necesitamos un acuerdo para que decenas de proyectos de las distintas bancadas sean tramitados en el Pleno de la Asamblea». Concluyó. Tenemos 90 votos afirmativos, 36 votos negativos, 0 votos en blanco y 9 abstenciones. Por tanto, ha sido designada la asambleísta Marcela Priscila Holguín Naranjo como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La Asamblea Priscila también con los miembros del Consejo de Administración Legislativa y se tomará en ese momento el juramento a la asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta. Marcela Priscila Holguín Naranjo, jura usted por su honor que cumplirá fielmente las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de sus funciones como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Por Dios, por mi patria, por mis hijos y por mi bancada, sí, jura. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan, caso contrario, le juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posicionada como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y de esta manera ya se ha tomado el respectivo juramento, por lo tanto, se lleva adelante la posesión del asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El juramento lo ha tomado el titular del Parlamento Ecuatoriano, Virgilio Saquizela, y desde este momento ella ya ocupa el sitio que en el pleno de la Asamblea Nacional está asignado para las autoridades de la legislatura ecuatoriana. Se firma en este momento el acta correspondiente, el acta de posesión correspondiente. Podemos observar y contamos sobre todo aquí quienes nos siguen por la señal de la radio, que la firma a este acta es colocada en este momento por el presidente de la Asamblea Nacional. Corresponderá lo mismo al asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional realizarlo. Las fotos correspondientes, las fotos de rigor, y en este momento ya se ha convertido el asambleísta Marcela Holguín en la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar si tal vez ella va a dirigir algunas palabras o no al pleno de la Asamblea Nacional.